Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras Venga con el ritmo elástico Como si fueras fantástico Muévete Tengo muchas noches de discos Tengo sus sabores místicos Dulces y colores muy vivos Tengo sus bebidas bien fríos Bebenita loca al típico Tiene apabrachada en el piso Tanto de bailar es termo Porque comenzó el sex boom Hey vamos a bailar Que pueda mostrar todo el potencial De tus caderas De tus caderas Hey vamos a bailar Que pueda sonar esa locura Como quieras Como quieras Venga con el ritmo elástico Como si fueras fantástico Venga con el ritmo elástico Y te sentirás fantástico Venga con el ritmo elástico Como si fueras fantástico Venga con el ritmo elástico Y te sentirás fantástico Muévete, 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 muévete Lo que tú quieras, no te des de las calores, las zonas, tú eres muy bella Yo soy tu hombre, tú eres mi mujer y bailamos de salón Baila con el ritmo elástico, como superante elástico Baila con el ritmo elástico, y te hacés verás fantástico Baila con el ritmo elástico, como superante elástico Baila con el ritmo elástico, y te hacés verás fantástico Muévete, 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 muévete